Tu amor está Tu amor me partiendo hacia el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera hacer un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura Mojado en ti Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que esta parara enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Ey, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Hoy en mi corazón como latía Hoy en mi me tratearon del alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Ay, ay, ay Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oh, oh, yeah Chica, chica Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Chica, chica Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscate un carrete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me sube la bilirubina Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Es un amor que contamina Es un amor que contamina Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en Cuba Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka Y un atardecer pinto de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y masioho Canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiwa, Ohio, goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Sueños Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Para bailar Que me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo De mi bacheta en Fukuoka Tengo un dios admirado en los cielos Y el amor es espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán Soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Tengo un dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi señor siempre me hace justicia Me detiene de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi dios es señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Oye Oye A mi papá Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en medio de la cena Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Si No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Me lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Me lo piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen y no piquen Señor, todo el embotento de dedo No piquen, no piquen y no piquen Me lo piquen en la cara pa' que no me motifiquen Sí Joder, donero, donero, donero Pa, pa, pa No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No quiera que se meta, yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me vieras Si el enemigo me tiente en la carrera Y si alguien me dio un momento, no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Jesús me dijo que me vieras Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio un momento, no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como ave al panal Y viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como ave al panal Quita la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como ave al panal Viva la miel de mi vida Solamente una vez Mira para que sane mi herida Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Múrame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Me dio una sirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión O me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura Y me fui poniendo blanco Como bola en naftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo Me acarició con sus manos de vengue Y me dijo ¿Qué le pasa, pleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital no hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El miagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser Fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Yeah, 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 yeah ¡Gracias! Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta Me acarició con sus manos de Ben Gacy, dio su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exeto se conquesta de fiesta Que los rayos se quise fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que el alcohol se perdieron No me digan que el alcohol se perdieron No me digan que le va cayendo De tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo Que le falta amor No me digan que le están latiendo No me digan que le va cayendo De tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo Que le falta amor No me digan que le están latiendo Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto ayunco Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva y ahunco Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo A ti te canto solo a ti Pa' que llueva café en el campo El camino de mi corazón Pa' que llueva café en el campo Como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Como de mi palomar Amor inmenso más ancho que el bar Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Guararap, guapu, guapu, guararap Guararap, guapu, guapu, guararap Y mi corazón Hermosa luz es para mí Guapu, guararap Tus ojos mi revelación Guapu, guararap No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Guapu, guararap Tu cuello y tus cabellos son Guapu, guararap Columna de palacio y orquillas de sol Hoy orquillas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Y tus besos que me arrullan me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Vístete de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Guararapu, guapu, guararap Guararapu, guararap Pa' mi corazón Guararapu, guararap Guararapu, guararap Guararapu, guararap Pa' mi corazón Gua Dicen que las flores no dejaron Que acaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares Te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían Al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete Del falsete de un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición El tozo de la vida sube otra vez Peso que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Y una libra de arroz Y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí No hablamos inglés Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Ah, ah De verdad Do you understand Do you, do you Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí No hablamos francés Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah No me sigue Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quien De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo a la vida De ella ven Arriba tu huevo Y el peso te baja De ella ven Pobre ni se ve Y la medicina De ella ven Camina al revés Aquí no se cura De ella ven Nunca yo he decidido Ay, qui, qui, qui De ella ven Ay, qui, qui Y ahora el desempleo De ella ven Vimos yo también A nadie le importa De ella ven Tú y tú hablamos Ni a la Mitsubishi De ella ven Y a la Chevrolet La corrupción pa' arriba De ella ven Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja De ella ven Pobre ni se ve Y la delincuencia De ella ven Me pillo esta vez Aquí no se cura De ella ven Nunca yo he decidido Ay, qui, qui, qui De ella ven Ay, qui, qui, qui Y ahora el desempleo De ella ven Vimos yo también A nadie le importa De ella ven Y a la Mitsubishi De ella ven Y a la Chevrolet Oh, oh, ye La recesión pa' arriba De ella ven Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja De ella ven Pobre ni se ve Y la medicina De ella ven Caminar se ve Aquí no se cura De ella ven Nunca yo he decidido Aquí, qui, qui, qui De ella ven Aquí, qui, qui Y ahora el desempleo De ella ven Vengo yo también A nadie le importa De ella ven Vengo a la Mitsubishi De ella ven Y a la Chevrolet Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos alas en amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Muy bien Ya no cierro Los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo En los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Muy bien Ya no cierro Los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo En los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda Se desgarda mi cuerpo Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Muy bien Ya no cierro Los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo Y me ahogo En los mares De tu partida De tu partida Música Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eran las cinco de la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete de la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Oh, oh, oh Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Música Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, ay, amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Te da un letardo de azul Un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Le da un letardo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 May No mor bunchorebbing San Pedro de Macorís I like to sing my song in the middle of Malecón I'm drinking my guava berry, watching the song go down Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio del Malecón Quiero bailar mi canción en el medio del Malecón Bebiendo guava berry a ritmo de un tambor Quiero bailar mi canción en San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of Kokolo beating the drums I wanna hear the sound of Kokolo beating the drums I'm drinking my guava berry, watching the song go down Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís En el medio de la calle No mangas alright I wanna dance feeling the hit No mangas alright No mangas alright San Pedro de Macoriza Buenas tardes 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 Buenas tardes